Aquí está Liberación Nacional esta noche, pero también están otros, como fue el caso de Rafael Guillén, de Ernesto Chavarría, y entre ustedes hay muchos que nunca han sido liberacionistas, pero hoy están con nosotros. Gracias por estar aquí, porque están creyendo en el liderazgo de Johnny Araya y están creyendo que en este momento crucial para el país, el camino correcto y el camino seguro se llama Liberación Nacional. Ahora Luis Fernando Mendoza hablaba con orgullo de la extensión del canal de riego del sur, porque queremos que hayan miles de hectáreas más en Guanacaste con riego. Quien les habla es ingeniero agrónomo y sería la primera vez que este país tenga un ingeniero agrónomo presidente de Costa Rica. Que eso marque una diferencia en favor de los pequeños y medianos agricultores de este país, en favor de los pequeños y medianos agricultores de Guanacaste que quieren otra vez ver al MAC a la par de la agricultura, al CNP que no lo cierren, crédito de Banca de Desarrollo, asistencia técnica. Eso queremos hacer en el próximo gobierno del Partido Liberación Nacional. Queremos que se desarrolle aquí una gran zona franca para que haya oportunidades de empleo para los jóvenes guanacastecos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!